Hola, ¿qué tal? Te saluda J.R. Román, Master Coach, fundador de la Academia del Círculo del Éxito. Y hoy quiero compartir contigo el tema Reinvéntate para Triunfar. Estoy contento porque como facilitador, coach, llevo cuatro décadas sirviéndole a nuestra gente a nivel mundial. Y soy fundador de la Academia del Círculo del Éxito, donde tenemos miles de estudiantes en línea en distintas partes del mundo, preparándose para desarrollarse como líderes y facilitadores. Las cuatro R del cambio, revisa tu propósito, el por qué tú quieres cambiar, por qué te quieres reinventar. Renueva, renueva tu visión, la foto de tus sueños, cámbiala. Reinventa tu destino, a dónde quieres llegar, a dónde te diriges. Reenfócate, establece tus prioridades. Entonces, revísate, renuévate, reinventate y reinfócate para hacer cambios. Para reinventarte es necesario transformar tu forma de pensar, tus pensamientos, tus paradigmas, tus palabras, te llevan a comportarte como lo estás haciendo hoy. Te conectan con tu estado emocional, tus actitudes se convierten en hábitos y sale un piloto automático que va a dirigir tu vida. Ese proceso de reinventarte requiere tener conciencia de quién tú eres, a qué viniste a este mundo, en qué persona te quieres convertir, cuál es la contribución que quieres hacer a las futuras generaciones. Esa conciencia te lleva a buscar el conocimiento que quieres aprender, que necesitas aprender. Ese conocimiento desarrolla la convicción, la fe, la certeza, la seguridad de que para allá vamos. Y el compromiso que es el pacto. El compromiso es el pacto de que lo voy a hacer y sé que el precio del éxito se paga por adelantado y al contado y se paga trabajando. Conciencia, conocimiento, convicción y compromiso. ¿Qué te impide reinventarte? La programación negativa, el acondicionamiento, el piloto automático, el miedo a perder, la inseguridad si fallas, si pierdes, si no llegas a la meta. Esa programación negativa se ha convertido en tu peor enemigo. Y yo quiero ayudarte. Hay una solución y es tomar el camino de la responsabilidad, del compromiso, de la transparencia y de hacer un pacto contigo. ¿Para qué? Para liberar el potencial, para descubrir esos dones, esas capacidades, esos talentos, esa inteligencia que te va a ayudar a descubrir nuevas oportunidades. Requiere saber elevarse de las influencias negativas, retirarte de esa gente que te está saboteando, que ya sabes que por cada minuto negativo que pasas, necesitas 11 minutos positivos para volver a la normalidad. Elige convertirte en un modelo, un agente de cambio, que tiene la fuerza, el interés, el compromiso, para desarrollar esa creatividad, inspirándote a descubrir ese propósito, tu vocación y tu nuevo destino. No solo vas a desarrollar una mentalidad de abundancia, vas a tener la habilidad porque vas a tener nuevas herramientas que te van a convertir en ese facilitador que vas a modelar lo que es el cambio. Garantiza tu proceso para reinventarte. Asume responsabilidad. Sé creativo e innovador. Enfócate en las soluciones. Sé específico en lo que quieres hacer. Establece cuando quieres lograr tu sueño. Para mí es un privilegio poder acompañarte. Te estoy dando la información, tengo la experiencia, he influenciado miles de personas y tengo los resultados que te puedo enseñar. Lo único que tú tienes que poner es tu compromiso. Para eso tienes que saber quién tú eres, qué tú quieres hacer, qué te motiva, qué quieres de la vida, en qué persona te quieres convertir y qué necesitas cambiar para llegar al próximo nivel. Para eso te quiero presentar el programa Reinvéntate para Triunfar. Este módulo lo he trabajado con mucho entusiasmo. Te va a gustar, te va a ayudar porque tiene el material de una forma sencilla, práctica, los ejercicios, la lectura. Además de eso que no vas a estar solo porque vas a tener un salón virtual donde vas a poder ver el material y lo vas a poder ver las veces que necesitas. Ahora, no vas a estar solo porque voy a tener contigo, para ti, una aplicación móvil que tiene una emisora de radio con más de 200 horas grabadas de materiales motivacionales. Te va a inspirar, te va a levantar, te montas en el carro, pones Bluetooth y vas a salir por las pocinas de tu carro. Vas a salir a caminar y vas a escuchar. Tienes 24 horas, 7 días a la semana. Ese material en línea, talleres en línea, tu salón virtual, el coaching a través de la llamada telefónica, el canal de YouTube con más de 150 videos, Facebook Live, llevo más de 12 años escribiendo. Tienes todo el material y vamos a estar contigo 24 horas, 7 días a la semana, 365 días al año. Este programa es uno de los módulos. Realmente son 6 módulos. El programa Organízate para Reinventarte tiene 6 módulos. Este es un programa que te puede llevar a otro nivel. Te va a dar las herramientas para que puedas realizar. Vas a trabajar contigo en todas las áreas de tu vida. Física, mental, espiritual, emocional, financiera. Y vas a tener la oportunidad de trabajar en un programa de seguimiento donde no vas a estar solo estudiando el material cuando tú quieras. Si vas en el carro lo puedes estudiar. Si vas a la playa lo puedes estudiar. Si estás en tu casa lo puedes estudiar. Es móvil. Tienes a tu disposición mi experiencia de más de 40 años haciendo este proyecto. Realmente este programa tiene 6 módulos que le han servido a miles de personas. Eres la única persona que puede impedir tu éxito. Tienes dos opciones. O conquistas tu sueño o esperas que otros definan tu destino. El precio del éxito se paga por adelantado y al contado. Se paga trabajando. La iniciativa sin acción se convierte en una ilusión y esto te puede llevar a la situación. El tiempo de conquistar tu meta es ahora. Es oro. Tú puedes hacerlo. Yo confío en ti. Voy a ti. Apuesto a ti. Y vamos a trabajar juntos. Recuerda algo. Nadie te puede impedir que tú conquistes lo que tienes derecho a conquistar. Vamos por buen camino. Vamos por el camino de la victoria. Vamos por el camino.